Comenzamos con la victoria de Argentinos el viernes, 1 a 0 sobre Lanús, gol de Hernández. Perfectamente habilitado, ahí no había dudas. 1 a 1 empataron Olbois y Godoy Cruz, Mauro Matos como le gusta a él de arriba. Y Facundo Castillón, el veloz delantero del tomba, 1 a 1. Tigre y Estudiantes también empataron. Bocelli aprovechó la pegada prodigiosa del chino Benítez. Después Pezzotta marca penal al cachete Morales y ahí definió cachete. Tigre, único líder, salió de la zona de descenso directo. Unión y Vélez, partidazo, 3 a 3. Erra Muspe, marcaba el primero. Bolonia le cometía penal al burrito Martínez, no hay dudas de la acción. Y ahí fue el burrito, rematando Cruzado, 1 a 1. Iván Vela, tiró al arco o mandó centro. Vaya a preguntarle a él, se metió, como ante Olimpo de Bahía Blanca. Y después el Pocho Insúa, marcaba el 3 a 1. Pero Unión no bajó los brazos. Erra Muspe puso el 2 a 3. Y cuando faltaban 11 minutos, el chico Magnin marcó el 3 a 3 definitivo. Otra vez el Tatengue remonta a un déficit de dos goles. Había sucedido lo mismo en el Clásico. Nos vamos a Bahía Blanca, la tierra natal del Coco Basile. Ganó Racing, otra vez 3 a 0. Teófilo abría la cuenta. Auche estiraba, qué golazo. Y después iba a llegar esta acción. Saca Zaja. Aprovechando las dimensiones de la cancha del Carminati. Que si un arquero tiene buena pegada, puede ser un arma letal. La bajó Teó de manera sensacional. Y el Pata Castro demostró que está amigado con la red. Lleva cuatro goles. Independiente. Otro que hilvanó. Otra victoria. La segunda consecutiva. 2-0 a Belgrano. El Tecla. Y el Diablito. Monserrat. Para la segunda. Al hilo de Cristian Díaz. La anterior 5 a 4 en la bombonera. Esta tarde, el partido de las discusiones. San Lorenzo y Colón 1 a 1. Remató Kalinsky. Rebotó en Bastía. Gol del Cuervo. Y lo que veíamos recién. Higuaín hace seguir a Val. Y Garcela empuja. Increíble, ¿no? 1 a 1. Así terminaron. Otra vez la jugada. Estaba adelantada Higuaín. De eso no hay duda. Eso es lo que marca el asistente. Pero a Val consideró que ese rebote en Palomino o ese despeje fue voluntario. Y entonces quiso seguir la acción. El único que se dio cuenta fue Garcet. Después todos dieron por terminada la jugada. Error de los jugadores de San Lorenzo también. Nunca sonó el silbato. Boca se arrimó. Ganó en San Juan. Al igual que en el torneo pasado. Por obra y gracia de la zurda de Erviti. 1 a 0. Y Newbels hizo lo propio con Atlético de Rafaela. Gol de Esperduti. Chávez tuvo un par de ocasiones pero no alcanzan. Fíjese, a los 8 minutos llega el centro de Trombeta y la aparición de Jorge Ortiz como en Mendoza para poner en ventaja a Arsenal. Abriendo el pie este festejo. Gran centro, gran rosca de Trombeta. Y llega el anticipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!